Hola, muy buenas, mi nombre es Nihuela Afonso y quiero asegurarles a todos que voten por mí porque me encanta esto y les aseguro de que yo voy a ser una estupenda profesional en esto, por favor voten por mí y les aseguro de que este casting será un triunfo, gracias.